¡Noni! ¡Nonisita! ¡Noni! Dios mío, ¿han vuelto? Los escuché clarito Y no va a ser ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se han metido a la casa! ¡Diego! 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 ¡Tres hurras por doña Francesca! ¡Ibi! ¡Rá! ¡Ibi! ¡Rá! ¡Rá! ¡Ibi! ¡Pupilín! ¡Rá! ¿Dónde están? ¿Quién, madame? Los González, ¿no los escuchas? ¡Francheca dignidad! ¡Francheca dignidad! ¿No? ¡Dio mío! Me estoy volviendo loca Todo en esta casa me recuerda a los González No soporto el olor de tus antiguos refugiados Es un hedor que no se va con nada Y yo siento su presencia en toda la casa ¿Y si nos mudamos? Tú viviste una experiencia horrenda en esta casa Y ahora tú y yo estamos empezando una nueva vida No se diga más Es la mejor idea Hablaré con mi agente inmobiliario para que nos consiga la mejor casa En la urbanización más exclusiva ¡Ay! Gracias Gracias Voy a ver a Peter a ver cómo sigue Muy bien Chao Chao Eh, Frank Lo del cheque ya lo vemos después con calma No, no, ya está Está en tu mesa de luz Nos vemos Y esto recién empieza Recién empieza Chau 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 Chau